19 departamentos se encuentran con mayor saturación de suelos debido a las lluvias que se han generado en las últimas semanas, en los cuales ya se observan inundaciones, deslizamiento de tierra y ríos desbordados, según informó Rodolfo García, vocero de la Conred, por lo que mantienen más de mil albergues previstos a nivel nacional. Sí, efectivamente, en el mes de septiembre todavía se esperan lluvias importantes de características locales, de ingreso de humedad por los litorales, principalmente en estos momentos por el lado del Pacífico, ya se encuentran saturados los suelos de un 60 a un 100% de saturación, estamos hablando principalmente de la región de Izabal, del Caribe, también la Boca Costa, también la Franja Transversal del Norte, Valle de Oriente y también el sur de Petén. Pues asimismo, recomendamos a la población siempre estar pendiente de los boletines y la información que publica INSIUME, dado que ellos, en la información que nos han proporcionado para la crecida de ríos e inundaciones con probabilidad media, nos han determinado que Petengue, Huetenango, Alta Verapaz y Izabal son los departamentos más propensos a esto, pero también para las crecidas de ríos e inundaciones, el departamento de Guatemala, Quicheva, Javerapaz, Quetzaltenango, Retauleu, Suchitepeque, Escuintla, Chimaltenango, Zacatepeque, Santa Rosa, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa son los departamentos que más van a presentar crecidas de ríos y con impacto alto, muy muy alto, sería el departamento de San Marcos, Chimaltenango y Escuintla para las crecidas de ríos e inundaciones. Agregó que en estos departamentos se mantiene un monitoreo constante en cuanto a la saturación de los suelos y las lluvias que se podrían generar en lo que resta del mes y durante el mes de octubre. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.